Fran Reyes, un gusto verte frente a frente. Un placer, un placer es mío de verdad, Tony. Y ahora con un nuevo swing en merengue. En merengue, sí. Te hemos conocido toda la vida como bachatero. Bachatero. ¿Por qué este cambio ahora? No, no es que haya dejado la bachata, simplemente es, tú sabes que grabo un tema con Romeo Santos, payaso. Y bueno, lo que el público consume payaso, no me voy a hacer competencia yo mismo, voy a hacer una producción de merengue. ¿Quiénes te acompañan en esa producción? Bueno, ahí está Tony Rosario, Guaso Brasoban, Los Rosarios, Buen y Cepeda, ahí estamos, hicimos una gran producción. ¿Son temas inéditos? Son inéditos y temas de otros compositores. El príncipe de la bachata. Así es. Viste una entrevista que le hice a Prince Royce la semana pasada, y te molestaste un poco porque se le llamó a él en la presentación príncipe de la bachata. Sí, Tony, hemos venido hablando de eso con Prince, y quiero hacer un llamado a Prince, a su representante. Este nombre, el príncipe de la bachata nació en el 2002, 1992 nació este nombre. Entonces, un poco de consideración que él se haga llamar el príncipe de la bachata, cuando solamente el príncipe de la bachata es Fran Reyes, no, Prince, soy. Entonces, yo quiero hacer un llamado a su representante, que no lo hagan más, porque ese es mi nombre. ¿Tú lo tienes registrado? Lo tengo registrado. ¿A nivel nacional, internacional? A nivel, bueno, cuando tú lo registras, no importa el país que tú lo registres, yo pienso que es válido. Entonces, yo lo que, no que me molestó un poco, yo pienso que es un poco de consideración de Prince Royce, que diga que... ¿Pero en qué momento comienza esa molestia tuya? Porque estás hablando de que Prince ya tiene 10 años de carrera, y siempre se ha llamado Prince Royce, y Prince es príncipe. Sí, sí, claro, pero lo que me incomoda un poco es cuando, ahí se le dicen, y ahora le presento el príncipe de la bachata, cuando las chicas dijeron, ahora le presento el príncipe de la bachata, digo yo, porque yo no he estado ahí. Cuando veo Prince, digo, eso no puede ser. Eso no puede ser porque... ¿Tú quieres entonces que Prince se cambie el nombre artístico? Yo no quisiera, bueno, si fuera por ley, quizás, pero yo no quiero llegar ahí, yo quiero que no se lo presenten. Cuando él se presente, que no se presente como el príncipe de la bachata, hay uno solo, y hay muchos que quizás desconocen, pero el príncipe de la bachata es Frank Reyes, no Prince Royce. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero buscar controversia con esto, ni llegar a ningún lado, simplemente que se repete mi nombre. ¿Qué tú pudieras hacer? O sea, ¿demandarlo? No que yo quiero llegar a ese tipo de situación. Si pudiera, si no, si siguen con eso, pues, si hay que hacerlo, habrá que hacerlo, pero yo no quiero llegar ahí. Somos colegas, somos amigos, lo conozco, pero hemos hablado de eso como en tres ocasiones, y siempre pasa lo mismo cuando lo presenta, y aquí le presento al príncipe... Pero entonces el problema no es del príncipe, el problema es de los que lo presentamos, quizás. Bueno, pero él debe mandar, mira, yo no soy el príncipe de la bachata, el príncipe de la bachata es Frank Reyes. Yo no soy el príncipe de la bachata. ¿Quién es el rey de la bachata? El rey de Romeo, Santos. Eso no fue lo que dijo Alejandro Sanz. Dijo que era Juan Luis Guerra. No, pero para mí no. ¿Te molestó eso también? Para mí no, para mí es rey de la bachata de Romeo, Santos. Cada artista tiene su eslogan o tiene su nombre, y mi nombre artístico es el príncipe de la bachata. ¿Y por qué tú crees que Alejandro Sanz considera que Juan Luis Guerra es el rey de la bachata? Bueno, porque quizás Juan Luis Guerra comenzó a cantar bachata a su estilo, que no es la bachata que nosotros hacemos, y quizás lo tomó por ahí, pero Romeo Santos es el rey de la bachata. Hablando de Romeo, ¿él te invitó a su gira del pueblo en la República Dominicana? Sí, perfecto, sí. Fuimos a Barahona, no pude participar en otra gira, o sea, en otro pueblo, porque tenía compromiso. Esa gira, el público no pagaba un centavo ahí, ¿no? No, el público no pagaba. Pero Romeo sí cobró. Seguramente que sí, tú sabes, yo no llego. ¿A qué te pagaron? No, sí, nosotros, lo que, no fui para, fui para colaborar con Romeo Santos. Es un gran artista, un gran amigo, una persona que comparto con él, y creo que no, ningún artista debemos cobrar, sino es un aporte para la bachata. Se extrañó ahí a Antoni Santos. Él no fue a ninguno de las presentaciones. Ah, no, no sabía, tú sabes. No sabía. ¿Qué tiene que entender eso? Bueno, ni idea. Ni idea, o sea, con eso no puedo opinar, porque no sé nada de esa situación. ¿En qué momento se encuentra la bachata ahora mismo, Frank? Yo diría que la bachata se encuentra en uno de los mejores momentos. La bachata ha tenido tantos momentos, pero en uno de los mejores momentos la bachata está en estos momentos. Esa es mi opinión. ¿Mejor que el merengue? El merengue nadie le va a quitar su público. Tú sabes que un género puede subir, puede bajar, pero el merengue siempre tendrá su público. Recientemente la bachata fue declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿Cuál es importante para ti ese reconocimiento? Yo diría que, nada más no para mí, para todos los artistas del género bachata, y para la gente que consume este género. Esto es algo muy importante. Es un paso que hemos dado gigantesco a lo que es el género de la bachata. El Torito se lanzó a la política. ¿Fran Reyes ha vislumbrado eso? Como Torito, Fernando Villalona, otro artista, Sergio Vargas, se han lanzado a la política. Johnny Ventura. Johnny Ventura, que está ahí fajado con la política. Yo por ahora no estoy en eso. ¿Le resta popularidad a un artista incursionario en la política? Yo pienso que sí. Esto lo digo porque si yo soy fanático tuyo, y yo soy de otro partido, ahí viene la controversia. ¿Y por qué ese señor se fue? Que sea artista, que no sea político. Yo pienso que sí le reta al artista. Esa es mi opinión. No digo que el Torito le vaya a afectar a eso, ni a otro artista. Pero es mi opinión personal que le puede retar un poco, ser altista y lanzarse a hacer política. Un gusto verte siempre, Frank. Tony, un placer es mío de hablar. Gracias. El príncipe de la bachata. Ese soy yo. Ok. Que nadie invente. No quiero problemas. Ya.